¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen inicio de semana. Hoy lunes comenzamos con el horóscopo nuevamente. Hoy tú ya sabes es el día de la luna que tiene que ver con las emociones de la familia, del hogar. Un día muy importante para poder tener nuevamente este contacto con tus seres queridos. Puedes prender una velita de color blanco, como siempre te lo recomiendo. El metal es la plata, puedes utilizar algo de este elemento para que puedan fluir tus emociones. La luna tiene que ver con este aspecto y si no, puede ser simplemente una de color azul como la que tengo a mi lado para apaciguar la parte emocional y obviamente pues para que tengas un día mucho más equilibrado y positivo. Atención, entonces empezamos de una vez con el primer signo del zodíaco regido por Marte, el planeta de la guerra y de la acción, obviamente rige el signo más impulsivo y pionero del zodíaco. Aries. Aries, este es un día donde lo empiezas, empiezas la semana con mucho trabajo, situaciones que es laboral y en realidad vas a sentir que no estás avanzando por más que te esfuerzas y tiene que ver con el estado mental. Trata de cambiar tu manera de pensar. De repente puedes estar equivocándote en alguna estrategia y tienes que ordenar tus ideas para que todo fluya. En temas afectivos, una comunicación importante con la persona que te interesa, no vas a tener una actitud muy o maternal o paternal con la pareja. No sobreprotejas tanto y si es que existen de repente actitudes de la otra parte que no te agradan, pues dílas. Número de suerte es el número 10. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, vas a tener un gran control sobre las situaciones laborales que se presentan. No obstante, surgen problemas y retrasos por algunos documentos que vas a ir solucionando paso a paso. Vas a querer dominar todo a la vez. Cosas saldrán, cosas se empezarán a retrasar y no pelees con el entorno por ello. A nivel afectivo vas a tener la posibilidad de sentir que esa persona se aproxima lentamente, pero da señales, da actitudes o vas a sentir actitudes que te van a hacer ver el interés que tiene. No te cierres, no seas tan hermético. Tú podrías tener esta tendencia. El día de hoy no te favoreces si buscas ampliar tus expectativas amorosas. Número de suerte es el número 2. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, mucho cuidado con cualquier asunto económico. No te conviene comprar, no te conviene vender, no te conviene generar algún tipo de gasto o estar con muchas expectativas con respecto a una inversión. Hay una gran predisposición de robo o pérdida el día de hoy. Vas a finalizar el día más bien pensando en proyectos, ampliándote una meta. Hoy podrían hablarte de algo que te genere mucha perspectiva y te conviene. En temas amorosos, más bien es importante que evites actitudes de juzgamiento, de ponerte tantos límites o ponerle tantos límites a esa persona. Va a cambiar, pero no necesariamente porque te pongas de repente para la pareja extremadamente especial. Número de suerte es el número 11. Y finalmente, cáncer. Cáncer, este va a ser un día de ciertos retrasos en temas profesionales, específicamente con respecto a un proyecto nuevo que pretendas comenzar. No obstante, vas a estar mirando también nuevas opciones y hacia ello apuntarás todo lo referente al extranjero te favorece. Y en temas sentimentales, este es un día de cambios total con respecto a tus ideas y específicamente con respecto a la imagen que tenías de esa persona y también con respecto a tu propia imagen, hay una mejoría en tu autoestima, en tu manera de ver la vida y de repente esa persona que parece indiferente no lo sea tanto el día de hoy. Número de suerte es el número 20. Tú ya sabes que todos los viernes tenemos lecturas de tarot, así que estate atento este viernes a las 3 y 15 de la tarde y si quieres un contacto conmigo puedes comunicarte al 472-8244 y al 445-0340. Regresamos con muchos más signos de Zodíaco.